Perú es el país de la región con más conflictos medioambientales a partir de las concesiones extractivas otorgadas sin licencia social ni ordenamiento territorial. Este manejo indiscriminado durante los últimos 20 años es el principal problema que debe resolver el actual gobierno. Veamos. Este es el sentir popular en Cajamarca contra la actividad minera de la transnacional Newmont. Situaciones similares se dieron este año frente a otras empresas extractivas en diferentes regiones del país. A la fecha, la Defensoría del Pueblo registra 167 conflictos activos, de los cuales 146 son de origen medioambiental. No por causa de que el Perú se diga adelante, nosotros tengamos que morir a pausa, señorita. Nosotros estamos muriendo lentamente por causa de la contaminación minera. Nosotros estamos ya poniendo las bases para que todo lo que corresponde a nuestro marco legal en torno a minería cambie, que nunca más se haga minería a espaldas de la gente. La política liberal y de privatización instaurada en el Estado peruano desde los años 90 trajo como consecuencia un 48% del territorio nacional concesionado a empresas extractivas sin licencia socioambiental ni ordenamiento territorial. En todos los lugares donde hay concesiones los mineros plantean el tema de propiedad y eso no es cierto. Los propietarios son las comunidades campesinas o las personas naturales o jurídicas eventualmente que hay en esa zona. El clamor del pueblo se recogió en el último acuerdo nacional donde todas las agrupaciones políticas del país coincidieron en declarar el agua como un derecho fundamental. Crear una nueva relación entre el Estado y las actividades extractivas, poniendo el agua por delante. Primero que se resuelva el problema del agua. Primero vamos a resolver el problema del agua en el entorno. Recuperar la credibilidad en el Estado como representante del bien común e implementar políticas públicas que regulen una minería responsable son retos fundamentales para que el actual gobierno logre un clima de paz para el desarrollo en el país. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Si usted quiere volver a ver esta entrega especial, pues no se la pierda en las próximas emisiones o descárguela, también puede hacerlo. A través de nuestro sitio en la web www.telesurtv.net